muy buenas a todos de cien nuevo en kingdom harry billy con el modo historia agua bien continuamos con el siguiente capítulo en vamos a espacio profundo este sitio tiene un nivel de batalla más alto los tías tío la guerra de las galaxias a que se la intro deep space no de space esto es un déjà vu déjà vu en espacio profundo hostias que llegó dentro de la nave que potra agua ya la hemos liado ah no que son los necientes vamos se habrá librado algún mundo de ellos claro es que están en dos partes tío aniquila o aniquila ya dice aniquila o tomas o tomas o tomas ostias ya está si no me ha dado tiempo a hacer nada bueno mejor para mí es que esto es demasiado fuerza es que son muy débiles olé olé y eso único de trapo esto parece que es el camino el camino pero ¿cómo se ha llegado aquí? ah 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 no ah Dr. Chamba Jukiva's genetic abomination. 626. Small, blue, vicious. Him? But he didn't look vicious. Ah, so you have seen him. Yes, he's in the ventilation system. Blast, he got away again. Hold it right there. Why don't I know you? What's sex where are you from? Um, I... I... Traigo una pizza. I said stay close. ¿Por qué simplemente no le puedo dar de hostia si me voy? Bueno, sé que mide 3 metros. No, 4. Did I not order you to apprehend the fugitives immediately? Yes, and I will have them in custody soon. They'd be locked up already if those wretched monsters would just... I mean, if I hadn't uncovered this potential stowaway. I wasn't trying to sneak on board. My name is Aqua. And those monsters? I followed them here. Please, I can handle this threat. Just give me a chance. Let me show you. The weapon I carry is the only one that can stop them. Our weapons are of no use against them. Is this true? Well, we haven't explored all our options. Nor do we have time to. We are fortunate you are here, Aqua. Your assistance would be most welcome. But Grand Councilwoman, you can't honestly believe what this stowaway says. I think you'll find I can. We have a crisis. Jumba and 626 remain at large. And these monsters are obstructing attempts to apprehend them. Oh, did I mishear your latest excuse as to why you've again failed to carry out your duties, Captain? Will you help us? Of course. Defeating them is my job. It's what I do best, ma'am. Then might I make one other request? Should you have been upon our fugitives? Please do whatever you can to apprehend them intact. You want me to capture Dr. Jumba and experiment 626? But you can just... It's my job. Well, you can just... You had your chance, Captain Gunter. Now you will stand down and await orders. Bueno, siempre puede trabajar conmigo. Por mí ningún problema. So keep your prized. Thank you for your help. Agua. Of course. Experiment 626 was carrying a Wayfinder. I'd note that shape anywhere. Are Terra and Ven here too? Igual sí, igual no. Pues madre mía. He pasado. De maestra de llave espada. A... Coño, a segurata de nave extraterrestre. Pobre Gantus. Tranquilo, Gantus. Si... Si... En cuanto me vaya... Por dónde voy, hostia. Mapa. Quiero un mapa. En cuanto me vaya, te vuelves a quedar mal en trabajo. Si yo estoy aquí de visita. ¿Vamos por aquí? No hay nada. Distinto me dice que es por aquí. Paso de vosotros. Qué malos. Yo no tengo tiempo para estar con vosotros. Lo tengo así. Y aquí hay algo, seguro. A ver. Qué pesado sois, madre mía. Intra poción, a ver. No me lo pegues, ¿eh? Claro, este... Este sitio tiene nivel 6 de batalla. Pero que digo que toma. A la hostia. Vamos. Vamos. Armadura, que no puedo respirar sin ella. Aniquila a los despientes. A todos. Sin piedad. Pusa X en el triángulo para atacar. ¡Epa! Toma. Vallesero. Yo tiro con arco en Monster Hunter. Me voy a tiempo, este. Ahí, ahí. Es super times a los arqueros y ballesteros. Impulso aéreo. ¡Hostias! Impulso aéreo. Madre mía. Creí que me iba a conseguirte el de vida. Es como... Me siento como si me hubiese tocado el Euromillón. Bueno, no. Si me hubiese tocado el Euromillón, no estoy así de contento. Es que se acaba el vídeo. Directamente. ¿Pero qué? Hostia, es el... El siempre juntos. Se ha perdido. ¡Ah! Me quería poner en esto. ¡Pues vuestra culpa! Esto lo voy a tener que hacer así. ¡Toma! Subito caos. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma! A ver, a ver. Madre mía que tenemos el... Comandos de acción aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Impulso aéreo. ¡Oh! Por fin. Por fin tenemos impulso aéreo. ¡Oh! La mierda. La mierda. Con perdón, pero lo joder. Me esperaba otra cosa. No es como el de Terra. El Terra, madre mía. El Terra vuela. Con Terra vuela. Bueno, pues volvamos a otra zona. Pues ahí debe ir por ahí. No os he conseguido el siempre juntos. Y a ver. Este mundo se va a durar más. El de Dime tarda 10 minutos. A ver, normalmente tengo para pelear porque... A mí me interesa completar los mundos. Entrenar lo puedo hacer por mi cuenta. ¿Cómo que no es por aquí? Entonces ¿para dónde voy? ¡Hostias! A ver. Pues vamos para la sala de control. Pongo a ver por el otro lado ahora. No me han pedido que investigue por ahí. Sí he investigado. Ah, entonces tengo que volver. Bueno, pues voy a guardar. Porque conseguir el impulso aéreo... Que me esperaba un impulso aéreo... Eso no es un impulso, tío. Eso es un... Eso es un pedo pero con elegancia. Eso es un... A ver. Ya solo te quedan los monstruos de la prisión. Vale, ¿y cómo voy a la prisión? Amigo, con el portal. ¿No? ¿Con el portal? ¿Y dónde estaba el portal? Bueno. Es que voy más rápido haciendo ruedas, ¿eh? Voy más rápido haciendo las boldretas. Rueda y nada. ¡Rueda fuego! Me activo... Me activo el comando sin querer. Toma, hemos subido de nivel. Pero ya que estamos, vamos a activar el comando. Que no sé si sabéis que uno de los golpes finales es activar... Lleva lluvia apírica 10 veces. Siempre es indible para completar el 100%. No sé cuántas veces la obra activa, pero tienes que activar lluvia apírica 10 veces y tendréis el... El golpe final de fuego. No sé cómo se llama. Aquí, teletransportador. Vale, hay que cargarse a todo dios aquí. Sabía. Toma, subito caos, subito caos. Toma, 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 toma. Examina. ¿Quieres activar el teletransportador? Vale, telepórtame. Ahora no me ves. Y ahora me ves. Eh, aquí está. Te estaba buscando. Mapa. Perfecto. Oh, qué buenas pistas. Vamos a guardar. Bien. Bien, pues ahora vamos a continuar. Vamos a la prisión. Con estilo, voy volando como Peter Pan. Peter Baguette. No, ahí estás. Ole. Hostia, ¿cómo caminan? Qué pesados Venga, experimento 626 No, Stitch, vamos a pelear Vamos a pelear con el Stitch Únete al experimento 626 Y derrota a los nescientes A ver Vamos a cambiar Ya está Qué gusto luchar con aliados Aunque sea poco, pero... Eh, ¿dónde vas? Por ahí agua Canapta Hostia, que le he lanzado a él Oh, aura de aceros Bonus máximo O sea, recibes bonus Vitalidad máxima aumentada Perfecto Más vida Yo también quiero hacer eso Dr. Jumbo Dr. Jumbo And experimento 626 Have been sighted At that time The two of them Were wandering around The room Would you see That they're secured Is experiment 626 Really that Dangerous Of a creature We must assume so Alright then I'll head over there now Vale, pues La de lanzamiento Me parece que es por aquí Ahora, por aquí Vámonos por aquí Por la parte izquierda Esto se está acabando ya Uy, uy, que me caigo Vale, ¿y qué se supone Tengo que hacer? A ver, aquí ¿Esto qué es? Ah, esto lo de gravedad O sea, que ahora metemos Unos saltos que llevamos A la luna Wow Con el super impulso No me moleste, hombre Vale, por ahí Vamos, vamos No tengo tiempo De pelea con vosotros Algo me dice Que va a haber un jefe Y no sé por qué Lo he entendido perfectamente Madre mía Remata de cabeza Esta Ha, ha, ha Mi hermano le dio charla, que era muy productivo de eso. ¿Has realmente dicho eso para ti? Sí. ¿Y todavía está bien? Terra. Y ahora, debido a Terra y esta pequeña bobo, mi creación genio está hesitando en su genética programada destructiva. ¡Just velo aquí! ¿Qué estás haciendo? ¡Nos ordenes son de capturarlos vivo! Lo sabía, está haciendo la música, ¿eh? ¡Atento! A ver, vamos a por el... a por el grandote este. Ya verás. ¡Dios! Si es enorme. Derrota a Gantu. Lanza el experimento 626 cuando bote para atacar. ¡Eh! 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 Lo apagasen mucho. Lo apagasen mucho. Lo apagasen mucho. ¡Dios! Lo que se ha cargado en un momento. ¡Eh! ¡Eh! Ah, tengo un tarjeta al paro, ni de coña. ¡Dios! 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 ¡Vamos a hacerlo a lo épico! ¡Toma! ¡Recibes bonus, ranuras de comando aumentadas! Es decir, no entrenen más, ¿eh? Por favor. No entrenen más. I'm not done with you yet Enough I observed everything on the monitor And I can explain You've been of great service, Aqua Thanks Captain Gun 2, escort 626 to the asteroid to which he's been banished When you return, you're back on patrol My patrol Please, your highness Would you consider sparing Experiment 626? Spare him? He's an extremely dangerous creature I cannot release such a menace But it seems to me he's at least trying to make friends And dangerous or not, I really believe he can succeed Very well, Aqua If he behaves himself, I will consider shorting his exit Thank you, ma'am I like the charm you made Do you think maybe my circle of friends could become part of yours? My name is Aqua My friends are Terra and Ventus Y el mío no lo hice bien Y el mío no lo hice bien Hyperpropulsor Una llave espada de buen alcance y excelente equilibrio Entre potencia física y magia Solo por 99 euros Ya lista en sus mercados Vale Ya hemos acabado Espacio profundo Ya puedes jugar en el tablero de espacio profundo Vale Pues vale chicos Lo cortamos aquí Y nos vemos en el siguiente capítulo De Bilby Slip con Aqua En El país de nunca jamás Y nos vemos en el próximo capítulo ben